Recuerda usted que le hemos presentado esta semana la historia de dos viejitas, dos mujeres de la tercera edad que fueron abandonadas hace nueve meses por un hombre en un departamento de la colonia Viveros del Valle. El sistema estatal DIF informó que María de los Ángeles Espinosa, de 89 años de edad, y Esperanza Beltrán, perdone usted, de 70 años, fueron atendidas por un médico y posteriormente fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia, en donde descartaron que tuvieran fracturas y una herida. Una de las mujeres tenía moretones debido a que, como le platicamos aquí, había sufrido varias caídas. Posteriormente, las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital General del Norte, donde van a continuar con sus exámenes médicos. Una vez que sean dadas de alta, las viejitas serán enviadas a un albergue. Cabe destacar que todos los gastos son cubiertos en su totalidad por el sistema DIF en el Estado. Además, se revisará la situación jurídica de ellas en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla, ya que existe una denuncia por abandono de persona. Yo le aprecio mucho al sistema DIF en el Estado de Puebla, a la esposa del gobernador del Estado, doña Rosario de Barbosa, que tomó este caso desde el primer momento y le van a dar seguimiento. Es decir, hoy me queda claro que el ofrecimiento es que van a asilarlas, van a albergarlas en algún lugar cuyo costo será cubierto por el sistema DIF, donde ellas puedan pasar el número de días, el número de años que de vida les queden. Muchas gracias al DIF y seguimos atentos en el curso de este caso. Ellas ya no están en esa vivienda, ellas en este momento están hospitalizadas en el Hospital General del Norte. Físicamente se encuentran mal. Aquí usted vio las imágenes, aquí le conté todo lo que les pasaba. Una de ellas, perdónenme, con una diabetes muy avanzada, con pie diabético en ambos pies. Bueno, las tienen que estabilizar, tienen incluso que generar una tarea de aseo a fondo, de aseo incluso de tipo quirúrgico en algunos casos. Y cuando estén estables, cuando se hayan recuperado, entonces ellas van a ser entregadas a un asilo cuyo costo será cubierto por el sistema DIF en el Estado. Muchas gracias al DIF por tomar este caso.